El reciente acuerdo firmado entre el gobierno del PSOE y la Conferencia Episcopal sobre la financiación de la Iglesia Española ha sido presentado como una consecución del compromiso adquirido por la Iglesia de llegar a autofinanciarse. Lo cierto es, sin embargo, que el nuevo acuerdo mantiene la financiación del clero a cargo de los presupuestos del Estado. Los recursos que se destinarán a la Iglesia Católica, mediante el procedimiento de señalar con una cruz la correspondiente casilla del IRPF, no los aportarán tan solo los contribuyentes católicos, que no pagarán para este fin, ni un euro de más. El dinero se sustraerá a la hacienda pública. De manera que todos los contribuyentes, señalen o no la citada casilla, continuarán subvencionando al clero y los actos religiosos. Pero el dinero que recibe la Iglesia por la vía de estos impuestos, estimado a partir de ahora en 168 millones de euros anuales, no es más que una ínfima parte de lo que cada año le aporta el Estado. Financiación para el mantenimiento de su amplísimo patrimonio arquitectónico, para sus centros hospitalarios y educativos concertados, para sus múltiples ONGs, para los sueldos de los profesores de religión, que imparten su doctrina en los colegios públicos. En total, más de 5.000 millones de euros al año, si se incluye el ahorro que le supone a la Iglesia, el paraíso fiscal del que gozan la mayoría de sus actividades. El enorme poder de la Iglesia en España, rara vez ha sido puesto en cuestión. Pero en 1931, en una excepción histórica, tras la proclamación de la Segunda República se estableció la no confesionalidad del Estado, se eliminó la financiación estatal del clero, se introdujo el aborto y el matrimonio civil, y se instituyó la Escuela Pública Laica. La Iglesia reaccionó ante estas medidas, pidiendo públicamente, por boca de obispos y cardenales, un alzamiento militar en contra del gobierno democráticamente elegido. Cuando este alzamiento se produjo, la Iglesia se alineó inmediatamente con los golpistas, y convirtió una cruenta guerra civil en Santa Cruzada. Tras la victoria, comenzaría la Negra Era del Nacional Catolicismo, en la que sus privilegios se vieron enormemente reforzados. Durante décadas, el adoctrinamiento religioso, moral, y político, fueron de la mano. Y la educación de millones de españoles estuvo marcada, por las reaccionarias concepciones del clero, puestas al servicio del orden establecido mediante el asesinato y la represión. Sin embargo, durante los últimos años del franquismo, la creciente oposición ciudadana a la dictadura, alcanzó también a este bastión del régimen. Algunos sacerdotes de base, influidos por las ideas de izquierda, se integraron en la lucha antifranquista. La dictadura de Franco parecía tener los días contados. Ante esta eventualidad, la jerarquía eclesiástica española, comprendió que era preciso tomar distancias de un sistema que se desmoronaba. Algunas de sus personalidades más destacadas, que hasta entonces habían apoyado al dictador, comenzaron a expresar públicamente sus discrepancias con el autócrata. Nada nuevo, en realidad, ya que esta capacidad para abandonar las naves que se hunden, permaneciendo siempre indemne, forma parte de la tradición milenaria de la iglesia. Tras la muerte del dictador, perduraba en el recuerdo de los españoles la imagen de la iglesia católica, como el brazo ideológico del franquismo. Su situación era comprometida ante la opinión ciudadana. Desde una posición defensiva, trataron de mantener intactos los resortes fundamentales de su estructura de poder. El espíritu pactista con el que se realizó la llamada transición, facilitó sus propósitos. Al fin y al cabo, la transición no fue más que una negociación, entre los restos del desvencijado aparato franquista, del que la iglesia formaba parte, y una oposición con ánimo claudicante. La constitución de 1978, no hizo más que reproducir, en buena parte, la situación privilegiada de la iglesia católica en el Estado español. Durante algunos años, la jerarquía eclesiástica restringió su presencia pública. Era preciso, hacer olvidar a la sociedad sus pasados compromisos con la dictadura. Con el regreso de la derecha ultramontana al poder, la conferencia episcopal creyó llegado su momento providencial. Apoyados por los destacamentos más ultraderechistas de sus bases, opus de y legionarios de Cristo, la jerarquía hizo sonar el cornetín de enganche, para la recuperación del terreno perdido. Un inesperado resultado electoral en el 2004, pareció ensombrecer por un momento sus halagüeñas expectativas. Sin embargo, la ofensiva declarada de los obispos españoles contra el ejecutivo del PSOE, fue un aviso para navegantes, del que el gobierno social liberal de Zapatero, supo tomar buena nota. La institución eclesiástica vuelve a saberse poderosa. La religión seguirá impartiéndose en las escuelas privadas y públicas, permaneciendo así, intacto, el principal medio con el que cuenta la iglesia para perpetuar su control sobre las conciencias. Y el Estado continuará alimentando con el dinero de todos a esta multimillonaria, insaciable y reaccionaria institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!